entonces para ir terminando este tema porque yo veo que le bajaron los ánimos ya me gusta un poco aburrido porque ella se salió de la reunión me vas a notar o no me vas a notar y entonces le dice no te lo perdone pero su versión su versión cuando se enojó qué palabra usaste contra armando que le dijiste pues no que le dijiste vos con tu propia palabra cuando sentiste que te estaba hablando muy pesado él ya que le dijiste no que quisiste darle a entender que le dijiste y la pregunta es por qué no te imagino con tu voz aguada o ya con tu voz alzada pero ya ni aunque te invito si a ella fue que le pregunté dale alejandra no sólo porque tenía ese cargo lo va a venir como a chantajear a manipular de la voz a cualquiera verdad o sea no porque yo que sepa o que me recuerde de venir como a decirle o hablarle así hasta no recuerdo pues no recuerdo pero que le dijiste no si te recordaba no recordar que le dijiste hombre yo le dije aquí lo que es lo que pasa le dije que nadie tiene el valor de decirte las cosas en la cara nadie tiene el valor de decirte lo que sienten y lo que hablan ya afuera o sea porque vos lo que haces le dije yo así aquí si uno dice yo siento que conmigo tienes algo personal le dije yo así porque viene la deis y te dice algo vos lo que haces mejor o sea como que se la deja pasar y toda la cosa pero viene cualquier otra bicha le dice algo como que ya ligerito va lo quiere poner a uno en su lugar pero viene la deis y dice algo como de algún personaje no quiero salir o algo así la picha están el testigo no me van a dejar mentir a mí no me van a dejar porque hasta lo lo he escuchado lo he escuchado si hay hija está en la reunión no está en la reunión dios mío mucho le deja pasar cosas porque hay esa preferencia si todas somos iguales y todas hacemos lo mismo entonces yo le dije yo no voy a andar permitiendo que quieras venir a venir a hablarme así a tratarme así y hacer conmigo lo que sea y con la otra le dejas pasar todo o sea como que no verdad estamos en el trabajo y en el trabajo parejo ni hay amigos ni hay amores nada porque en el trabajo es así porque tengo una norma cuando eran pareja y había amor eran iguales verdad y la palabra ni nada a viniendo eran a mexicanos de que puede opinar de esto que no saben qué opinamos de que de que le dejan pasar cosas a la chiclín porque la chiclín a la gente y y y y y y y y y otra esta como estaba diciendo creo que la vieja porque por ejemplo andar con esta parejita y le dije miedo no puede ser miedo miedo a que armando las noches o miedo a que armando la guerra contra ustedes que armando la guerra si es la verdad todos lo decimos pero nadie tiene el valor de decirlo en la cara y yo ya enojada si se lo dije y me valió que me notara uno o dos o tres veces pero en cualquier momento yo se lo iba a decir porque yo ya estaba cansada y hablé no solo por mi sino que por las demás también porque si va a ser así con ella que sea así con todas las hermanas eso es lo único que le dije y al final le dije bueno me vas a anotar decímelo porque yo no voy a estar dejando que los demás pierdan el tiempo ellos ya se quieren ir y yo no voy a ser los que sigan perdiendo el tiempo y entonces le dije me vas a anotar sí o no y empezó a decirme y yo ya sentía que me iba a descontrolar más y le dije sabes qué mejor quedarte hablando solo porque yo de verdad o sea ya no aguantaba como quien dice habla con mi mano que no me digan que tirase la puerta por favor no es que se sierra sola hasta pegar la pared pero ahí no hay problema porque por lo menos no hacerlo fuerte la abrió fuerte pero no hace ronjaba aunque ajá está donde topa a vaya entonces oye alejandra que te noten por eso y de la vez y mira vaya ajá entonces no lo entendiste así que aquí está pues sapo 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 aquí estás pues hasta ahorita que te oigo hablar papá y hemos hablado del viaje allá y todo y hasta ahorita veo que estás aquí no le disto yo todo el día sinceramente vaya sapo desgraciado vaya ajá entonces entonces y yo estaba como ya diablo como es que todo el día yo andaba así tratando de hacer las cosas bien esforzando y como para que ahora sí por así pues o sea ahora la pregunta alejandra que hizo usted para para tranquilizarse que hizo cuando llegó a la casa pegarle a la pared con razón la mona me dijo siento que me va a caer la torre encima ahora diciendo falso vaya ajá que hizo para para desahogarse de verdad porque me imagino que como dijo usted iba toda una perra para allá que hizo para tranquilizarse para bajarle un poco a su nervio Porque da cólera, tratar de hacer las cosas bien y que por un errorcito, por una cosita, caigas otra vez en error. Yo me senté en la esquina del cuarto y yo estaba llorando, pero no de cólera, porque yo quería rezar y quería hacerles entender que no fue así. Y a la vez me enojé porque, o sea, por así, por así, me vienen a anotar y toda la cosa, que el día que me la dejó pasar y qué chévere, gracias, pero siento que la verdad no fue así. Pero entonces, o sea, yo me quedé como que, uy, ya me siento que todo el esfuerzo que estoy haciendo como que al final, vale madre. Sabe que me recuerda un poco la historia, la historia de la Alejandra. Una vez de que, fíjense, que mi mamá me pegó así un sol en la boca, así prácticamente, prácticamente para mí, porque yo sabía cómo habían sido las cosas injustas y eso no me olvida, fíjense. Porque mi mamá, mi mamá le gusta cantar, estaba cantando. Entonces yo me reí, pero le iba a decir un a la huella, porque ella parece que dijo que había una persona que le habían dicho que bien cantaba. Entonces yo me reí y yo le iba a decir, yo le quería decir, o sea, me reí, pero iba a ser un halago a la beba. O sea, como queriendo decir que la habían hecho sentir bien cuando le habían dicho el comentario de que ella cantaba bonito. Pero como mi comentario comenzó con una sonrisa, mi mamá pensó que me estaba burlando de ella y me deja ir un revés así, ve. Ya te damos el secreto para ti, dígame. Pero así va, yo estaba ahí, yo bien así, me sonreí así y mi mamá estaba hacia un lado y me dejó ir un revés así, ve. Y prácticamente me reventó, me reventó la pajada. ¿Me siente quebrado? No, este, me pegó así, o sea, como al revés decimos que te pega, no así, sino que así. ¿Te calculas? ¿Y se le hinchocas? ¿Ah, sí? ¿A mí se le hinchó? Sí, me dolió, me dolió. Entonces, entonces, en mí, en mí, en mí quedó ese resentimiento porque dije, me pegaron a la primera, ni siquiera sabían lo que yo iba a decir injustamente. ¿Y cómo lo de la lista? Ajá, acabaron, como un revés no dieron. Entonces, yo me quedé con eso, y como dice la Alejandra, lloré, pero lloré de cólera, de resentimiento, de desahogo, porque yo sabía en mi mente de que no era eso lo que yo quería burlarme de ella, sino que lo malinterpretó. Entonces, la Johanna, digo, la Alejandra quizás se sentía así en ese momento, cuando estaba ya sola llorando en esa esquina marcamente, que ni los gatos fueran su compañía. Me imagino que sentía, ¿por qué no me entendieron? ¿Por qué no me entendieron? ¿Por qué me tomaron así, si mi intención no era decir eso? ¿Cuándo uno va a estar...? ¿O a veces uno va a cuidar con el rey roto? A mí seguido me falta, me pasa con vos, fíjate, que a veces yo tratando de hacerte entender las cosas y nunca jamás las entendés, y empezás con tu vocesota a protestar, a llorar por todo, y empezás a... Así, así, cabrón.